Otro relato Lo siento, Simón Lo siento, mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltar mi valor A la parte, a la cara Lo siento, mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabarte una vez Para siempre esta palabra Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Hace tiempo que no siento Nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte en sentido Y tu cara, tu cuerpo, tu pecho Gritando a seguirte aquí en tiempo Lo siento, mi amor Lo siento Lo siento, mi amor Lo siento Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Pero ya me canse de fingir Y prefiero acabar una vez Y prefiero acabar una vez Para siempre esta falsa Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor De hecho tus manos Parecen cantos Y esos besos que ayer me citaban Y no me dicen nada Y es que existe tu amor Que lo tengo callado, callado He contigo un chante de mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo gritarlo No puedo callarlo, no puedo Y prefiero decir gritarlo Seguir que te invierno Hacerte a mi vida Que no siento Nada al hacerlo Contigo Gracias Pero ya se acabó Le gustó Quiero que le siga Deje chequeo, Cecilia Gracias También tiene que seguir Gracias Gracias